La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner disertó sobre seguridad alimentaria ante empresarios del mundo que se reúnen en el Business 20 en el marco de la cumbre del G20 en Canes. La Presidenta sostuvo la necesidad de regular el mercado financiero. Ante los planteos que habían hecho empresarios del G20 en el sector privado respecto a la regulación de los comodities, la Presidenta con mucha inteligencia, pero además con mucho conocimiento, expresó que hay que sumarle a esto también la regulación de los mercados financieros que tienen que ver muchísimo con el destino de las personas y los destinos de los países. Verdaderamente brillante, didáctico y muy aplaudido por el sector empresario de los 20 países más importantes en el mundo. Lo que la Presidenta viene diciendo año a año y en cada discurso, ayer con los trabajadores, hoy con los empresarios, el otro sector importante de la producción es una serie de manifestaciones que los ha trasladado en hecho a nuestro país, por eso su contundente reelección hace muy pocos días, en la cual coinciden líderes del trabajo, líderes de la producción y que va a ser muy importante la presencia argentina en el G20 y sobre todo la manifestación de una coherencia de ideas y de principios. Fue muy directa, creo que si esto es bien tomado acá es un gran aporte, un aporte de alguien que no se los dice, digamos, de la academia o desde una posición intelectual, sino de alguien que lo ha vivido, que lo ha hecho. Ella habló hoy y dijo, nosotros vivimos esta crisis, la vimos en el 2001, no se equivoquen, es la demanda la que saca de las crisis a los pueblos, no es el ajuste, el ajuste lleva solamente a profundizar las crisis. Yo he visto estos dos días, antes de llegar la Presidenta, la desorientación que existe de los grandes empresarios en Europa, una gran desorientación, una gran confusión, y creo que hoy la Presidenta decía que les hablaba a cada uno de ellos, diciendo, acá les estoy contando yo otro camino. Están yendo por el camino equivocado, fue muy clara. Están yendo por el camino,